Yo me da Me viste a cantarle a la pena, vengo en negativo La ruina es mía o no la esclavo seguido No pienso, reduzco los tiempos Yo vado, no pierdo Vierdete pensando que pudo haber sido O hazlo, despierto en rincones extraños Camino dormido, no tiene sentido Me sigo, me sigo Poemas baratos, tomas de tesoro Solo si lo doy lo hago mío Refleja el espejo, el mejor amigo Me quiero, me odio, buscando equilibrio Domino por la cuerda floja Adicto al suicidio Pensamiento autolítico Caminando en círculo Guía por el instinto, estudio el momento Vacilas de pillo, complejo, sencillo Me la echan de diño, la llevas colgando Se te ve el plumero, el culo jodío Grande la mujer, obrofano y blasfemo Yo solo me rindo cuando ya estoy muerto Luego resucito, te cuento el cuento Llego porque vengo de lejos Soy un oserio de mil ceros Tú vienes, estás de camino Ignoras la dimensión del juego Yo le digo miradas, pillas a mi nervio Conocen al siervo, yo mando camino En sigilo y estruendo Follándome todos los peros Si sin condiciones, amigo Estoy reinventando los peros Escribo con ceño fruncido Tan por lo que fue necesario Comerme la polla, el demonio Redacta del cleno No paro, no temo También tengo miedo Respetas mi escrito por cero Desnudo, te vistes del cuero Hay quien no se curta en el duelo Si ves acumulando, lloro Más lágrimas, puto Por eso va duro Escucha el violín del infierno El llanto tardío Que aquí soy un budo Yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal!